Este es el momento de la solicitud a las universidades. ¡Qué momento tan difícil, ¿verdad? Todos tenéis muchas preguntas. Aquí tengo a Rory, que también tiene las mismas preguntas que tú tienes. Es la mascota de mi universidad, Columbia University. Sí, ¿qué están buscando las universidades? Están buscando buenas notas. Entonces, si tus notas son regulares, asegúrate que haces todo lo que puedas para incrementarlas. Muy importante. ¿Qué más? Están buscando una persona con personalidad. ¿Te gusta el deporte? ¿Te gusta el diseño? Habla de eso en tus aplicaciones. Sí, pero ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, tu personalidad. ¿Cómo vas a destacar tu personalidad? A través del ensayo. Súper importante. Y también las cartas de recomendación. ¿Qué dicen los demás de ti? ¿Qué momento tan difícil? Sí, Rory, es un momento muy difícil. Por eso, si tienes cualquier pregunta, duda, recuerda que me puedes escribir a través de mi Facebook page y dejar comentarios en este vídeo. Te deseo mucha suerte. ¡Besos! Besos. Bye. Thank you. Besos. 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 Gracias.